¡Aaah! ¡Dios, chicos! No puedo creer que vaya a decir esto, pero no estoy preparado. Siento que 30.000 gemas no es suficiente. ¡Ay, el amor de Dios! ¡Perfecto! A ver... Acá te... Dios mío, hermano. No puede ser tan perfecta. ¡Aaah! No estoy preparado. No estoy preparado. Pero no vamos a perder tiempo, por supuesto. A ver, ¿cómo es esto? Tengo que tirar... ¡Auch! 90 tiros. ¡Aaah! Pero por vos lo vale, reina. Primer tiro. 10 tarjetitas tengo. No creo que me den suerte, pero... Puede pasar cualquier cosa. Dios, me agarró algo. ¡Ay! Bueno, era obvio, era obvio. ¡Ah, pero... epa, epa, epa! Está bien, me agrada hacerle, pero tampoco abusen. A ver... También tengo... A ver, vamos a tirar un toque por acá. Lo que sí me va a costar es conseguir el estigma y las armas, ¿saben? Bastante complicado. Lo ideal, por supuesto, sería obtener lo mayor posible. Bien. ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Epa! Buena suerte tuvimos. Ese es un estigma de fujo, ¿verdad? A ver, déjenme confirmar. ¿Saben que no vi nada? ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bloquear! ¡Mira, qué suerte! ¡Bastante bien, eh! A ver, vamos a tirar uno en el coso principal. A ver qué me puede tocar. Vamos a ir variando. De todas formas, esto va a ser breve, ¿saben? Ahora tiro todo en el banner principal. No se preocupen. Nada, nada. Bien. A ver, esperen, vamos a... Vamos a tirar, a ver. Vamos a hacer algo variado. De todas formas, creo que mi suerte no va a cambiar mucho. Tendría que tener mucha suerte para que me toque antes de los 90 tiros, ¿saben? Bien, tiré uno sin querer. Pensé que había tirado bien. Vamos por el primer tiro. ¡Au! ¡Duele un huevo! ¡Ay! Perdón la gracia, pero es que ahora no me importa nada. Quiero tenerla en mis manos. Quiero tenerla la reina de mis sueños. Bien, nada, nada, nada. Bien. ¡Ay, Raven! Bueno, está bien. Todo sirve, todo sirve. No vamos a quejarnos. Vamos a tirar una. Bien, ¿qué fue eso? Creo que pasé el límite de coso. Algo de sí, no sé. A ver. Cruzo dedos. Nada. ¿Qué onda con Sailor? Está bien, me agrada, pero tampoco abusen, ¿saben? Bien, vamos a tirar un poquito por acá. Ahora voy a gastar todo lo que tengo, se los digo así. Voy a intentar conseguir todo lo que pueda y que me toque lo que me tenga que tocar. Si me falta algo... Bien, este es el coso de Hare, ¿verdad? Bien, no me interesa. Vamos a por este. Así ya terminamos de una. Después esos cuatro lo tiraré al final o fuera de la grabación. Quiero ver si me toca algo ahí, ¿saben? Ay, nada. Como a Senti. En realidad prefiero a Senti en vez de a Durandal. Sé usar el personaje de Durandal, pero no me queda muy cómodo, ¿saben? Prefiero el de Senti, más variado. Perfecto. No me tocó nada. A ver. Uno. Cruzo dedos. Cruzo dedos. Nada. Ay, pero dale. ¿Para qué onda? ¿Esto es normal? ¿Cómo me toca tantas veces él? Bien. 68. Vamos a darle. Ya está. Vamos a darle. Con esto quedan 50. Ay, Dios mío. Duele mucho. Para los jugadores free to player como yo, esto duele. Dale. Che, ¿en serio? ¿Se están pasando? ¿Qué onda con Sele? Bien. Algo bueno. Por fin. No la uso, pero... Digo, varíen un poco, por favor. O sea, me toca a May y a Sele. La tengan máximo a Sele. No es normal eso. Ay, Dios mío. Esto duele un huevo. Ay. Duele mucho. Ay. Creo que me voy a concentrar definitivamente en el personaje. El arma. Nada, en serio. Ay, hermano. Duele el huevo. Bien. Me tocaron fragmentos. Todo bien hasta ahí. Acá. Oh, miren. Si llego a los 60 acá. Digo, si llego hasta acá. 17 tiros más. Me dan la cajita para conseguir un estigma. Bien. Bien. Ahí me gusta. Dios, por favor. Dame suerte. Joyoverse. Por favor. No. Bueno, sí. Está bien, está bien. Me toca... Pero dale. A ver, no, en serio. ¿Varíen un poco? ¿Por qué me toca tanto Sele? Esto no es normal. Eh. No, en serio. No es normal. ¿Qué onda? ¿Por qué me toca tanto Sele? No la uso. No me desagrada, pero o sea, no la uso. Denme un personaje que... Bien. No me tocó ni 8 cuartos. Qué tacañez. A ver, acá me quedan 4. Vamos a tirar los 4 con toque. Para valer un poco. Ay, me quedan 20.000 gemas. Me voy a quedar pobre. No me llega a tocar el personaje. Me mato. No. Nada. Vamos por el siguiente. ¿Qué decía? Ah, bueno. Pasó el límite del... Bien, bien. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. No me interesa. Es que no lo uso el personaje. Ay, 23.000. Por favor. ¿En cuál vamos? 48.000. Ya perdí la cuenta. Nada. O sea... ¿En serio? ¿En serio? Tiene que ser una broma. ¿En serio? ¿En serio? Sí. 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 Sí, 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 sí. Ay, hermano. Por fin. Miren esto. Mírenlo. Ay, encima justo llega el límite. ¿Qué pasa si pasa a la miércoles? ¿Cómo llegarías tanto? A ver. Ah. Madre santa. Ay, mi garganta. No tendría que ver. Está ando mal. Malito de la garganta. ¿Dónde estás, reina hermosa? ¿Dónde estás? Mostrate, por favor. Al menos esta es la forma más poderosa que puedo mostrarte. Ay, hermosa. Ay, Dios. Esto es malo para mi corazón. Bueno. Listo. Tengo lo más importante. A ver. Con esto puedo conseguir dos estigmatas. ¿Saben? Vamos a gastar el resto acá. Lo ideal sería que me toque el argo. Si me falta un estigmatas, no importa. ¿Saben? Ese después lo reemplazo crafteándolo. Perfecto. ¡Opa! Ay, Dios. Me toca Alexandra. Ay, Alexandra. ¿Por qué? Este no es tu banner, desgraciada. Ay, en serio. A ver. Decir que hay daño físico. ¿En serio? Bueno. Tal vez me sirve para Durandal. Ay, esto es feo. Chémica. Bueno. Al menos no me lo contó. Bien. Con esto vamos 20. Vamos a gastar todo. O sea, no me importa nada. Si sale algún personaje bueno después, ya me las arreglaré. Bien. Xeno. ¿Quién carajo es Xeno? Bien. Ay. Uy. Es May. Uy, 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 uy. Sí. Te amo, Joyoverse. Te quiero. Dios mío. Gracias. Te quiero mucho. Miren lo que es esto. Para, ¿estas son las armas? ¿Esto es el arma? ¿Seguro? Ah, lo más probable. Bien, vamos a bloquear todo. Bien, a ver, dos cosas que me interesan. El estigma de May que puede ser para Prometheus. Y otra el arma. La otra, el arma es de cinco estrellas. Bueno, esto lo más probable es que lo tenga que trascender, ¿verdad? Como el arma de May. Es el arma definitivamente. Bien. Ahora estoy en la duda. A ver. Eh. Perdonen, perdonen. Mil disculpas. Esto tendría que hacerlo fuera de cámara. Pero. Ay. Bien. La tengo. Me hubiera gustado que me den el de el primero, ¿saben? El primer slot. Me falta este para completar el máximo. Uy, 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 madre santa. Bueno. Es bastante bueno. Sin duda. Es daño físico. Posiblemente se lo ponga Durandal, ¿saben? Eh. ¿Qué hago ahora? Digo. Ya tengo. O sea, puedo tirar el resto para intentar conseguir el estigmata que me falta, ¿saben? Pero estoy en la duda. No sé si sería conveniente. Perfecto, caballeros. Creo que me decidí. Bueno, acá están los dos estigmatas. El arma. Todo bien. Eso lo voy a maxear cuando termine este video. Pero. Estaba un poco en la duda. Pero voy a hacerlo. Voy a intentar conseguir un... Ay, Dios. ¿Qué me siento? Si me toca el segundo estigmata me corto las bolas. Perdón. Es que estaba en la duda. Pero vamos a gastar todo, ¿saben? Epa. Brilló bastante. Puede que haya tocado algo bien. Si no me toca nada. Bueno, una lástima. Ay, Dios. Se no. Ese estigma después voy a ver para qué lo podemos. Necesito muchos estigmas. Onda. No me quejo, ¿eh? No me quejo. Pero no sé para qué me sirvió. Es que tengo miedo. Si me toca el segundo me corto las bolas. A ver. Todo perfecto. Esto ya está. Ah, soy un estúpido. Soy un idiota. No, me acabo de dar cuenta. Tendría que haber usado la cápsula. Ay, Dios. Qué estúpido. Perdón. Tendría que haber usado la cápsula después de haber conseguido el estigma. Qué imbécil de gran categoría. No, me zarpé. Ay, Dios. Me zarpé. Yo usé la cápsula que gané recién. No, me mato. Epa. ¿Qué pasó? Epa. What the fuck? ¿Qué pasó? Ay, no. Bueno, eso lo compensa. ¿Sí, no? Lo compensa. Pero está bien, la cagué. Usé la cápsula para agarrar este estigmata. Ahora sí me toca este estigmata acá. Soy un estúpido. Ay, soy un idiota. ¿Por qué no puedo esperar un poco? ¿Por qué no puedo...? Ay, al pedo tengo la cabeza. Al pedo tengo el cerebro. Ay, hermano, la cabeza es zarpadísima. A ver, no me tocó nada. Eh, me tocó... ¿Eh? ¿Desde cuándo Alicia tiene este estigma? Ay, Dios, qué belleza. No, guacho. Nunca vi este estigma delicia. Ah, sí, daño de hielo. No tengo ningún... Ah, me puede servir para broña. Bien, Herxer of Frizzon. Me encanta. Se viene el definitivo. Si me toca el tercero, sería una bomba. Ay, ¿cómo puede fallar así? No sé, chabón. Qué estúpido. Me da bronca. Ay, perdonen, eh. Me di cuenta ahora. Soy un... Es que soy un... Tan simple como eso. Nada, nada, nada. Bien. Dios. Te amo, joyoverse. Te amo. Te amo. Listo. Ay, Dios. Casi me agarra algo. Estoy todo transpirado. No solo porque es verano y hace calor. Listo, ya está. Me quedé consiguiendo. Che, ¿puedo tirar el resto acá? ¿Me animo? No, creo que no. O sea, me voy a guardar por lo que viene. Eh, ay. Me tienta mucho, eh. Me tienta muchísimo. No, saben qué, no, no. Listo, listo, listo. Ya está, ya está. Eh, ay, madre santa. Ay, Dios. Te amo, joyoverse. Listo. Hermano. Es el segundo personaje, aparte de Prometheus, que la tengo casi al máximo. Bueno, en realidad es la primera, porque a Prometheus no la tengo al máximo. Para tenerla al máximo, me falta tener el primer estigma. Pero la tengo bastante fuerte. Eh, chicos, nada, me voy re contentísimo, feliz. Eh, no sé. Les deseo... Bueno, no. Espero que hayan tenido mucha suerte y que hayan conseguido al personaje. Yo no la voy a cambiar nunca más. Tengo a la reina de mis sueños. A mi waifu número uno indiscutible. Miren lo que es esto. Nada. Chicos, les espero que hayan conseguido al personaje y mucha suerte en sus pools. Yo no tengo que decir nada. Espero que hayan disfrutado este video. Y tengo que decirlo. Me voy muy contento, la verdad. Me voy muy contento. Adiós.